Ya que autoridades de salud siguen procesando muestras para encontrar lo que origina esta enfermedad neurológica aguda. Tenemos más detalles. Ya se ha señalado de que en la mayoría de pruebas donde se ha señalado que las personas han tenido la enfermedad neurológica aguda asociada a Gillian Barré, se ha evidenciado Campylobacter. Así también llegamos al Laboratorio Nacional de Salud para conocer cómo es que se están realizando el procesamiento de estas pruebas y nos confirman de que están llegando más pruebas, que son pruebas de heces precisamente para establecer si también tienen esta bacteria, el Campylobacter, o bien se trata de alguna otra situación. Es por ello que es Selena González, jefe del Departamento de Referencia para la Vigilancia Epidemiológica, quien nos amplía al respecto de cómo es que se está haciendo con el procesamiento de las pruebas. El Laboratorio Nacional de Salud en la parte de Vigilancia Epidemiológica, al momento de tener conocimiento de este brote, solicitó cierto tipo de muestras para poder aislar o poder determinar cuál era el agente causal que pudo haber desencadenado el síndrome de Guillian Barré en estos pacientes. Al inicio nosotros hicimos pruebas como detección de virus gastrointestinales, como astrovirus, norovirus, adenovirus, rotavirus. Hicimos también pruebas para ver zika, dengue, chikungunya, que sí que estaba asociado también a síndrome de Guillian Barré. También realizamos pruebas moleculares para detección de hepatitis A, que son virus que están relacionados con enfermedades gastrointestinales, hepatitis E. Y a todas esas muestras les realizamos todas estas pruebas. Todos los resultados pues fueron negativos, a excepción de un par de virus gastrointestinales. Para poder seguir estudiando qué microorganismo pudiera ser el que estuviera relacionado con el brote, con la capacidad que cuenta el laboratorio en el tema de secuenciación, realizamos un panel viral de 66 virus para poder detectar con una metodología mucho más sensible si pudiéramos detectar algún virus que estuviera relacionado. Tuvimos pues resultados variados, sin embargo, no hubo una relación de los virus en todas las muestras, por lo que decidimos hacer un estudio por metagenómica, en el cual con el material genético que contábamos de muestras de heces que ya teníamos en el laboratorio, se logró determinar que de 19 muestras que procesamos, 14 logramos la detección de Campylobacter.